Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creación.tv.icono para youtube acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Tradicional China, ASMTC, les informa que los cursos que estamos dando a nivel profesional Enviamos 7 libros a través de este medio y 2 certificados a través de este medio La clase la vamos tal como usted me está viendo ahora en el canal Con las nuevas tecnologías de internet Pueden enviar su dinero a través de otro banco o a través de cualquier empresa de envío de dinero Bien, seguimos con el programa señores Una persona de Inglaterra dice que un familiar suyo está sufriendo de anestesia Anesitis, vaya por Dios Bueno, la anesitis viene siendo como una inflamación de ovario y trompa de falopia Cuando se inflama eso Entonces vamos a ver en qué posición están los riñones a nivel de Antioxidante y oxidado Hemos dicho anteriormente, si nosotros tenemos unos riñones, unos riñones muy oxidados Todas esas patologías van a tomar asiento y van a perjudicar a los riñones Porque los riñones permiten que tomen asiento lo que se llama anesitis Anesitis, que es la inflamación de los ovarios Entonces los ovarios están vinculados con los riñones ¿O es con quién? ¿Con el vecino de al lado? No, es con los riñones Entonces vamos a ver en qué posición energética se cuentan los riñones Vamos a ver si quien domina los riñones también lo está perjudicando Vamos a ver Entonces quien controla a los riñones es el vaso y su páncreas Entonces vamos nosotros a fortalecer el riñón Vamos a comer lo que se llama antioxidante Para tener una acupuntura más espléndida y más eficaz ¿Por qué? Porque cuando los suegos están muy oxidados Muy oxidados No tienen marcha Es tan sucio, oxidado, es tan feo No es tan elegante Porque es tan feo Una persona que tenga mucho oxidante en el cuerpo Van a tener la piel con muchas manchas Van a tener una vejez prematura ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene mucho oxidante en el cuerpo humano Y eso es malo Eso produce muchísimas enfermedades Por eso nosotros tenemos lo que se llama anesitis Que es la inflamación en el ovario y en la trompa de falopia Entonces tenemos que tener los riñones sanos Y para eso vamos a tonificar a los tres meridianos yin de los pies Con el seis Sa yin chiao A cuatro de los pacientes por encima del malol interno Vamos a tonificar Con moza Hasta que la piel esté caliente El tres y el seis del vaso a concesión Y vamos a tonificar Al treinta y seis de estómago Que sigue para tonificar al quí global Y comer Lenteja, judía negra Ajo, cebolla ¿Eh? Frutos secos, vitamina C, vitamina E Para colaborar con la patología Antioxidante es muy importante Cuando un órgano, una bicea está muy oxidada Va a producir muchísimas enfermedades Ojo al loro, por favor Ojo al loro Hay que comer frutos secos Hay que comer las frutas y sus semillas La uva Comerse las semillas bien masticadas No tiene dientes Coge un martillo Coge una licuadora Un pibe Algo Muévase No se quede con los brazos cruzados La pera La guayaba El chocolate negro ¿Eh? La fambruesa ¿Eh? El espárrago Hay que comer antioxidante Fruto seco Todo lo que es fruto seco Comer Señor, vamos a una pequeña pausa Porque el tiempo es cortito En tres minutos regresamos Quédense con nosotros Que hemos venido Para estar con ustedes ¡Gracias!